¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius El día de hoy, como cada martes, vamos a pasar inmediatamente a los avisos parroquiales Cada vez no hay, no parece haber muchas noticias, ya por ahí más o menos vi que es lo que se trataba Creo que algo con Dragon Quest, pero ahorita lo averiguamos Mantenimiento, será este miércoles 15 de diciembre a las 20 horas del servidor Durará aproximadamente 7 horas, aunque si bien es cierto, la semana pasada se extendió por un par de horas Si no mal recuerdo, luego tenemos Slime Supporters Login Bonus Bueno, blogguense diario para obtener un Slime en 7 estrellas, órale, es un Slime muy poderoso King of Destruction, Soma, Marquise de León, ay que chingón Ah, Alena y Marquise de León Bueno, blogguense diario para obtener los fragmentos y los tickets Y un ticket garantizado, 5 estrellas son Neo Vision, que siempre Es raro que sea Neo Vision, pero bueno, supongo que puede llegar a ocurrir La tienda de intercambio, que bueno, pues estará King of Destruction, Soma Bueno, fragmentos, claro Alena y Marquise de León, al igual, bueno, en sus fragmentos Dragon Lord, que supongo que es el de la versión pasada Un Omniprisma, bueno Metad de energía en la temporada 1, temporada 2 Y temporada 3, ah no, y también la temporada 4 Los quests de historia estarán a mitad de costo de energía Luego, sorprendentes, bueno, mejoras sorprendentes, ¿no? Con el estatus de sorprendente Ah, por tiempo limitado, todas las cámaras abiertas Bueno, pues esto ayuda bastante a nuevos jugadores, sobre todo Déjenme, acá de las de acá, porque ya no supe si... Ah, ya estamos, vientos Viento loco, bueno Luego, Season 4, Beginnings, Special Quest Dice, para celular, el lanzamiento de la temporada 4 De la cuarta temporada Estaremos realizando un total de 6 sets de Special Quest Ah, esto ya lo había leído Antes se los completamos, ¿no? Recibimos 30.000 lápiz Creo que si no mal recuerdo 10 de febrero del 22 Ok Ahorita, pues creo que ya vamos, pues prácticamente El 16 de diciembre, vamos en el segundo Sí, bueno, el 18 de noviembre fue el Season 4, Beginnings, Special Quest Luego el 16 de diciembre es la segunda parte El 13 de enero, ya de 2022, será la tercera Y el 10 de febrero O sea, prácticamente estos quests son uno por mes, aparentemente Entonces, bueno, pues no dejen de hacerlos hermanos Porque 30.000 lápiz es mucho lápiz Aunque honestamente ya no tanto, ¿no? Porque si tomamos en cuenta que, por ejemplo, con Yuna Me gasté aproximadamente 60.000 lápiz Y no, ni siquiera la pude garantizar en X2 No sé, es un poco Es un poco troll En mi experiencia, por supuesto Luego, las siguientes mejoras serán implementadas A partir del 16 de diciembre Hay equipamiento y mejoras de habilidades Por ejemplo, el Hell Saver Antes era 176 de ataque, ahora es 190 Daño de oscuridad Ok, antes ¿Este cuál es? El Sledgehammer De Dragon Quest Ok El Shield Este escudo era muy bueno Ahora da también protección contra fuego Nada mal Thunder Slash Scorch Sizzle Sizzle Plus One Plus Two Ok Bueno, pues Este Realmente es un equipamiento que generalmente no ocupo Pero bueno Si tú lo ocupas, a lo mejor te sientes contento de que te reciban mejoras Al Treasure Summon No importa un carajo Porque es de dinero Y en este canal Somos Este Fanáticos De no gastar dinero en este juego Luego tenemos Por Tiempo limitado Unidades limitadas Aunque ya no son tan limitadas Porque han salido O sea Claro, son limitadas Porque salen cada periodo Que hay colaboración con Dragon Quest Pero realmente Bueno A suerte, tengo entendido Creo que estas Unidades debieron haber salido Hace ya Bastante tiempo Probablemente se vean un poco viejas Aunque ya ni siquiera sé yo Cuál es el meta Actual Solo sé que No he pasado ningún trial Entonces No sé No sé qué es lo que se requiera Pero a lo mejor Si tú eres fan de Dragon Quest Seguramente estás feliz De ver a King of Destruction Soma El despertar A New Vision De Dragon Lord Y de Alena Y Marquise de León Ah cabrón Y hay nuevas unidades Extra Es Stark Ya estaba Pero Uber Killing Machine No me acuerdo Si ya existía Slime Knight Ese sí No estoy seguro Creo que no No lo había visto Orochi sí Liquid Metal Slime Por supuesto Era divertidísimo De usar Era un magnífico tanque Estoy tan Tan Este Desconsolado De que no lo hubiera podido seguir Utilizando Pero en su momento Creo que incluso Aguantaba los golpes De Igaion O sea Era bastante bueno Y no había más Que equiparle Una sola cosa Un solo Accesorio Que te permitía equipar Creo que escudo O algo así No me acuerdo Pero La cuestión es que Era divertidísimo Utilizar el slime Bueno Liquid Metal Slime La Kelly Machine El Golem El Robin Hood Muy bueno Así que belleza Bueno Pues ahora Estará El Oh mira El cuarto paso Será gratuito Por 12 mil lápiz En el cual te garantizan En el tercer paso Una unidad Neo Vision Que recordemos No es garantizada Del banner O sea los A mí me están pateando Los trompeates Son la cantidad De off banner Que te salen Una vez que ya Lograste Un Neo Vision Estoy un poco Harto de eso Mira buena tienda De intercambio Este es el Super Trust Master De Sennay Si no me recuerdo King of Destruction Soma Obviamente es un Atacante mágico Y tiene En su versión Brave Shift También es un Atacante mágico Su carta Aumenta El ataque y la magia Oye bastante bueno Y su Super Trust Master Esta materia Que se llama King of Destruction Magic Aumentar la magia En 80% Y el daño Delímite en 75% Muy bueno Muy bueno Muy buen Super Trust Master Su Trust Master Es este Rob Que se llama Somas Rob De Dragon Quest Que es MSL Super Light Que es SML También no me acuerdo Pero bueno Es un Rob Que aumenta la defensa En 12 La magia en 67 El espíritu en 32 Nada sorprendente Pero si te va a aumentar La resistencia A hielo Y a oscuridad En 30% Y activa King of Destruction Destruction Bestment El cual King of Destruction Soma Aumenta la magia En 500 Solamente para El Y activa Demon King of Destruction Bestment Ha comenzado La batalla Y lo que hace Esta habilidad Demon King Ah Ha relleno La barra Delímite Al comienzo La batalla Ok Entonces a él Le viene increíble Pero no estoy seguro Que le sirvan Más unidades Alena Y Marquise de León Uh Tiene Super Limit Burst Y su Vision Card Se obtiene En X1 Y X2 Aumenta Igual El ataque La magia En 100 Alena Contra Unesho Pues es la misma Si es la misma Exactamente Ok El titán mal Y seguramente Ah mira que chingón Se convierte en dragón No mames Está muy bello Está muy muy bello Que Dragon Lord Se convierte en un dragón En su versión Brave Sheet Por supuesto Cuatro turnos Ok bueno Scepter No era muy bueno La verdad Y su Thrustmaster Era bueno en su tiempo Pero supongo que no va A recibir así Gran amor En fin En cuanto al evento Spring Memories No no era este No Mecanica Chronicle Battle Digo Battle Journeys from Bisaid No Puta madre Bueno Ahorita vemos Ah es este Monster Monster Mash Es un evento de raid Ya saben Ahora por ejemplo Nos va a dar Un Super Thrustmaster Los Slimes Que es un accesorio Que va a dar Defensa 20 Magia 30 Muy poquito Muy bajito 25% de posibilidad De evadir Algunos ataques físicos Aumenta la experiencia obtenida Más o menos Equipamiento Que pues va a estar por ahí Que es por ejemplo La Falcon Blade Metal King Sword Dragon's Lord Ruff ¿No? Para mejorarlo ¿No? M465 Pero solamente Para Dragon Lord Ay en la madre Bueno Los Killers Siempre son Útiles Y bueno La Vision Card ¿No? Que aumenta El daño de límite 25% Aumenta El daño físico Y mágico Contra dragones Bien Y para unidades De Dragon Quest Aumenta El ataque Defensa magia Y espíritu En 300 Muy Ni tan mal Si El Metal Liquid Slime Pueder utilizar Esta carta Sería una locura Bueno Lo hubiera sido En algún momento Así que bueno Pues queridos hermanos Esto es lo que está Por venir Esta semana Yo paso por supuesto De estos banners Son divertidos Me gusta Dragon Quest Por supuesto Pero no No soy tan fan Como para tirar lápiz Por estas unidades Pero como siempre Ustedes Ustedes sabrán Si son tan fans O no Como para buscar A estos personajes Yo por lo pronto Me despido Pueden ir en paz Queridos hermanos Los avisos parroquiales Han llegado a su fin Recuerda dejar Tu like Recuerda suscribirte Y compartir Este video Yo fui Seifer Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!